Voy a poner un poco de pose a mi buttercream y vaya a instalar un pastel porque voy a instalar un pastel de 15 años, perdón, de boda ahorita. Voy a instalar y regreso con ustedes para hacer el pastel con ese tema, ¿ok? ¿Qué les parece? Yo voy a revisar primero que nada mi mantequilla, perdón. ¿Por qué chicos? ¿Por qué la vamos a revisar? Ah, déjenme, les doy los ingredientes primero que nada. Vamos a necesitar 2 o 3 cucharadas de leche, leche entera. 2 o 3 cucharadas de saborizante, de preferencia saborizante cristalino o esencia, que regularmente la esencia viene cristalina. Yo en este caso voy a utilizar de mango para darle un poquito de sabor a mi buttercream. 907 gramos o 2 libras de azúcar glas. La azúcar glas la vamos a tamizar. Y 4 barritas o 452 gramos de mantequilla. Esos son los ingredientes que necesitamos, nada más. Les decía que yo voy a revisar que mi mantequilla esté a temperatura ambiente. Yo la saqué hace aproximadamente media hora del refrigerador y la vamos a cortar. A mi me gusta cortarla, siento que se integra mejor. La voy cortando en pedacitos. Todavía está un poco fría, eh. Voy a ponerla esta así como está. Acá la corto adentro. Para ayudarme a que se suavice más al momento que se está batiendo. Y también para ayudarme chicos, porque como la saqué hace media hora apenas, regularmente, en temperaturas, cuando no está tan caliente, de preferencia una hora chicos, antes. Ok. Y la vamos a trocear. Siempre háganlo así. Les va a dar mejor resultado al momento de que la pongan a cremar. En lo personal me gusta más. Siento que tiene mejor resultado. Si ustedes quieren hacer de queso, el buttercream de queso, vamos a necesitar dos barras de mantequilla, de esta que estamos utilizando, y una barra de queso crema. Ok. En caso de que lo quieran hacer el buttercream o el betún de queso. ¿Alguna preguntita hasta aquí chicos? ¿Qué vamos a utilizar? En esta ocasión no vamos a utilizar el globo. El buttercream es muy pesado y necesitamos la barra para poder hacer el batido. Miren. Este tipo de aditamiento es el que vamos a necesitar. Y voy a poner un poquito la mantequilla, nada más aprovechando que está muy fría para poderla integrar. Ok. Si está a temperatura ambiente, no vamos a cremar. Aquí mismo ponemos todos los ingredientes y la llevamos a batir. En este caso no, porque mi mantequilla está un poquito fría todavía. Todavía no es a temperatura ambiente y le voy a ayudar un poco cremándose. Y empiezo a velocidad baja. Y le voy a ir subiendo cuando yo vea que se va integrando. Así es Betty. Dijo dos barras de mantequilla y una barra de las de 226 gramos de queso crema si queremos hacer lo queso crema. Le voy a dar por lo menos dos minutitos, ¿ok? Para ayudarlo a cremar un poco. Les recuerdo, si yo tengo mi mantequilla a temperatura ambiente, no necesito cremar. Todos los ingredientes los vamos a poner juntos. Yo lo estoy haciendo porque mi mantequilla aún no estaba a temperatura ambiente, pero ya tomó, miren, la temperatura ambiente. Vamos a despegar totalmente. Lo despegamos. Y vamos a retirar todo lo que haya quedado de excedente en la parte de las paredes y en el fondo del borde. Vamos a traer de nuevo a quimio. Como ya cremó, ahora sí vamos a poner toda, toda la azúcar glas, ¿ok? Tamizadita o cernidita para que no vaya a tener grumos nuestro barrel cake. Dice, solo es mantequilla y queso crema. Pues mantequilla, queso crema y los demás ingredientes, ¿ok? La pizquita de sal, el saborizante y la leche. Todo normal. Lo único que vamos a hacer es sustituir dos barras de mantequilla por una barra de queso crema. Y vamos a poner todo, todo el azúcar glas. Bien, bien, cernidito. Este barrel cream para mí, chicos, es bien fácil de hacer. No me gusta estar batallando de que hay que cremar y que hay que, hay que esto, hay que el otro. Eso no se necesita. En esta técnica, no. Lo ponemos todo. Y vamos a ir dejando que poco a poco el azúcar y la mantequilla se integren. Dice, es que acabo de entrar y no escuché. Ok, muy bien. Hasta ahorita estoy entrando, me dice Jacqueline. Jacqueline, ¿estamos haciendo el barrel cream? ¿Y qué estamos necesitando? Cuatro barritas de mantequilla y les comentaba a las chicas que si quieren hacer el barrel cream de queso crema van a necesitar dos barritas de mantequilla y una barra de queso crema de las de 226 gramos. 907 gramos de azúcar glas, la cual la vamos a poner toda así, junto con la mantequilla, junto con las dos cucharadas de saborizante. Pero lo vamos a cernir muy bien, para evitar que nos queden grumitos. Déjenme ver aquí que no se me esté moviendo eso. Toda, toda la vamos a poner. Aquí no nos vamos a andar con que hay, si queda, si no queda. Nos va a quedar porque nos queda. Acuérdense que ahí tenemos lechita que también nos va a dar muy buena textura. La leche se cae, dice, sí. Gracias. Gracias, gracias. Y es que de repente tengo todo el relajo aquí. Dice, hola Milred, ¿cómo estás, Ana Aguilar? Se puede utilizar margarina. Qué buena pregunta me haces, Esmeralda. No. No podemos utilizar margarina, te voy a decir, ¿por qué? Porque la margarina está hecha de aceites vegetales o de grasa vegetal, ¿ok? La margarina. Y la consistencia de la margarina, chicos, en la temperatura ambiente o el calor, se hace aguadito. No alcanza a endurecerse. Entonces, ojo, ahí sí no vamos a sustituir mantequilla por margarina, ¿ok? Tiene que ser mantequilla o en su defecto, si no quieres usar mantequilla, vamos a utilizar dos tazas de manteca crisco. En caso de que no tengamos, o manteca vegetal, en caso de que no tengamos mantequilla, aquí ya está toda la azúcar, miren. Y está también la mantequilla que cremamos un poco. Aquí vamos a colocarle el saborizante, déjenme hago para acá la batidora para que estén junto con ustedes aquí viéndonos lo que estamos haciendo, ¿ok? Voy a colocar una, dos cucharadas por el momento, de la de 15 mililitros de leche. Y voy a colocar una sola cucharada de saborizante por el momento, ¿ok? Sin color, ¿ok? Porque si no, entonces nos va a cambiar el color de nuestro buttercream. Y empezamos. Siempre vamos a empezar bien bajito, bien bajito, porque acuérdense que pusimos el azúcar, el azúcar, y si lo ponemos a velocidad alta, esto empieza a levantarse todo. Lo dejamos un poco para que se empiece a integrar. Empiece a integrarse con la mantequilla. Déjame ver dónde dejé mi tapadera para ponerse. No sé dónde dejé mi tapadera. Hay una tapadera que lleva su batidora, esa la pueden utilizar para evitar todo el polvito que está saliendo. Dice Marta Alicia, para climas muy calurosos, ¿cómo podemos hacerlo para más firme? Para que nos, nada más no lo dejes tan líquido. Miren cómo ya empezó a hacer. Todo, todo ya recogió, la mantequilla ya recogió todo, todo el azúcar. Déjenme se lo muestro para que lo vean. Miren cómo la recogió ya toda. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Ahora sí vamos a subir un poquito más. Y lo vamos a dejar por aproximadamente tres minutos. Tres minutos, lo que se llama nuestro barrio. ¿Qué es la mantequilla? Mantequilla. Mantequilla. Es como la margarina, pero la perfebolina del animal, de la gaja animal. No es margarina. No podemos usar margarina. Mantequilla. Es súper fácil de hacer, es que la de su chico. A mí me gusta usarlo un poco, la verdad es que todo es que la máquina de salir. Y ya está. Y ya está. La máquina de salir de la leche también lleva dentro de la leche. Lleva todos los ingredientes. Todos, todos los ingredientes los lleva normal. Lo único que vamos a cambiar son la garganta de la margarina con una barra de chico. Mantequilla. 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 Voy a levantar mi barra y voy a revisar. Miren qué bonito buttercream hicimos hoy. Me encanta, me encanta este buttercream. No necesita más, si se fijaron, no necesitamos estar poniendo los ingredientes de a poco a poco. Todos, todos juntos. Y miren qué cremosito queda. Ay, déjenme cambio de pala porque esta pala se le sale. Déjenme cambio de palita porque a esa se le sale ahí. No quiero andar a tallarla con eso. Miren qué cremoso queda. Si ustedes lo sienten muy durito, chicos, pueden ponerle una gotita más o una cucharada más, vaya, de saborizante o una cucharada más de leche. ¿Ok? Voy a revisarla. Si me gusta cómo está, así lo dejamos. No, solo tres cucharadas, dos o tres cucharadas de leche. Yo le puse dos porque quiero ver cómo se siente. Miren, se siente esponjocito, cremosito. Miren qué padre se siente. No necesita más, eh. No le voy a poner más leche. Siento que esta está muy bien. Miren la textura que tiene, lo cremoso que queda. Súper fácil de hacerse. Rapidísimo. Y miren lo blanco que queda. Esta cantidad para qué tamaño de pastel.